El pasado viernes 26 de noviembre y con la presencia de varias directivas de gases de Antioquia, se realizó en el municipio el lanzamiento del Centro de Soluciones Gases Sonzón. El nuevo Centro de Soluciones de Sonzón está ubicado en la carrera séptima entre calles 11 y 12, diagonal a Sonagro, el cual brindará importantes beneficios a todos los usuarios de gas propano. El Centro de Soluciones es la evolución del negocio del GLP en Colombia, es el lugar donde nuestros usuarios de los productos a gas propano pueden encontrar todas las soluciones energéticas para su hogar y su negocio. Esta es la apuesta que tiene la compañía para ir más allá de un cilindro de gas. El Centro de Soluciones nace a partir de nuestros usuarios, de escuchar sus necesidades, de mirar el mercado, qué es lo que la gente está buscando, porque nuestra compañía está enfocada en el usuario final, en suplir sus necesidades en soluciones energéticas. Entonces el formato de Centro de Soluciones sale de los mismos usuarios consumidores del producto. Hernán Loaiza Loaiza, quien es distribuidor de gases de Antioquia y tiene una amplia experiencia en el sector, será el administrador del nuevo Centro de Soluciones y comparte cuáles serán los demás servicios que se ofertarán en el municipio. Cilindros de gas y GLP, electrodomésticos, marca C, todo lo relacionado con Bailmóvil, que son las recargas, recaudo de servicios, apuestas deportivas y todo el tema de conexión segura. Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad para los usuarios del azulito, César Augusto Ramírez, coordinador de ventas en el oriente de Antioquia, cuenta que es el programa de conexión segura. Nace de un tema social que está desarrollando la compañía, que es garantizarle a nuestros usuarios, a nuestros clientes, que tengan seguridad al momento de recibir un cilindro. Este programa lo que busca es hacer una verificación de las conexiones y si hay necesidad de arreglarlas, pues se arreglan, cosa de que evitemos que hayan accidentes o incidentes en los hogares de nuestros usuarios. Este programa, como lo pueden ver acá, pueden escanear este código QR y a través de nuestra página en internet, se pueden inscribir y nosotros mandamos a una persona que está certificada para que le revise la conexión. A propósito de la importancia de la seguridad de los usuarios y de la inauguración del Centro de Soluciones de Sonson, el director comercial de gases de Antioquia brinda algunos consejos de seguridad importantes que deben seguir a la hora de usar el cilindro de gas. El cilindro siempre tiene que estar ubicado de forma vertical, debe estar a mínimo uno o dos metros del gaso doméstico, no debe estar pegado de este, no se debe permitir que los niños jueguen y manipulen el cilindro y por ejemplo si hay un escape, hay un olor a gas propano, no se debe buscar con llamas abiertas, sino con agua jabonosa, se rocía el cilindro con agua jabonosa, pero nunca se debe hacer con un encendedor o con una vela. Nosotros acá tenemos a Don Hernán que es nuestro distribuidor autorizado, las personas pueden comprarle a él con toda confianza, pueden acercarse acá al Centro de Soluciones y ya saben que pueden encontrar, aparte de gases de Antioquia, pueden encontrar también la marca CEP y la marca UNCAR, además de todos los productos de B-Mobile, entonces los invitamos a todos los habitantes del municipio de Sonson para que nos visiten acá en el Centro de Soluciones y puedan averiguar y comprar todos los productos que necesitan de soluciones energéticas. Adquiera el cilindro de gas propano solo en puntos autorizados o en el nuevo Centro de Soluciones Distribuidor de Gases Sonson en el teléfono 311-746-8760. ¡Gracias!